Nos dejamos llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelo Nos dejamos llevar por la triste Sonrisa, no olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Difusionaba el amor en la cama En el aire después de todo lo que Roto el sentimiento ¿Para qué y por qué, mi amor? Por ti y por mí lo siento Y después de todo lo que Todo está madura Fule cama y cama yo Y yo durmiendo sola Nos dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no había ninguna Hoy nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre con amor Nos dejamos tener ese lazo Que casi siempre conducía al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nuevas medidas Quiero hablar y después de todo lo que Roto el sentimiento Roto el sentimiento Para ti y por qué, mi amor Y por ti lo siento Y después de todo lo que Todo está madura Tú de cama en caballón Y yo durmiendo sola Sola, sola No se vigilen No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya No se vigilen No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya No se vigilen No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya No se vigilen No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya No me vigilen No me vigilen No me atormenten papi Que se acabó, se acabó No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya Es que el amor que te tenía Era lindo y verdadero Pero se acabó No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya Dile a esa tú Dile a esa que tu amor no me interesa Y yo me regalo con papel No se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su frente ya Porque no se debe ver Déjala correr Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala, déjala No se vigilen Lo que pasó, pasó Está bueno ya Eso lo sé Lo que me interesa Ya pasó Lo que pasó, pasó Está bueno ya Lo que me interesa Ya pasó Lo que pasó, pasó Está bueno ya No se atormenten más Ya pasó Lo que pasó, pasó Está bueno ya No se atormenten más Ya pasó Lo que pasó fue que el destino Aquí te puse a mi camino Oh, oh, oh Bailando en cibones Lo que pasó, pasó Está bueno ya No se atormenten más Ya pasó Lo que pasó fue que el destino Aquí te puse a mi camino Oh, oh, oh Bailando en cibones Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Está bueno ya No se atormenten más Ya pasó Y si te duele Si no puedes Eso se te va caminando Lo que pasó, pasó Está bueno ya No se atormenten más Ya pasó Ahora te invito a que sigas tu camino Porque vivir feliz Está prohibido No se atormenten más Y si no No se atormenten más Ya pasó No se atormenten más Qué triste pasa No lo comenten más No lo comenten Lo que pasó, ya pasó Ay, esta grande neta No lo comenten más Lo que pasó, ya pasó No lo comenten más Eso Lo que pasó, ya pasó Bajito, bajito No lo comenten más Lo que pasó, ya pasó, eso, no lo comenten más Lo que pasó, ya pasó, ya pasó tu tiempo No lo comenten más, olvídate ya Lo que pasó, ya pasó, eso Lo que pasó, pasó, está bueno ya No comenten más, ya pasó Lo que pasó, pasó, está bueno ya Lo comenten más, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya terminó Eso Eso Y acabó Muchas gracias Les pido un aplauso para esta orquesta, por favor La banda Sazón